En el video de hoy nos pasaremos Minecraft pero en un bloque gigante Y al romper este bloque obtendremos objetos gigantes Como un super casco gigante, un escudo gigante y muchas cosas gigantes Aunque también habrán enemigos y bloques gigantes por explorar Y ahora si comenta cuanto mides para ver que tan gigante eres Y también quiero que dejes tu gigantesco like para llegar a los 100.000 likes que será muy chido Y también obvio suscríbete para llegar a los 7 millones antes de navidad Bienvenidos Chicos el día de hoy los he traído un bloque sote gigante de tierra vale O sea esto es como uno de los one block que hemos grabado pero... Ay tomé screenshot A perro pa' que vas sacando los pasos prohibidos hermano Claro, claro, claro Chicos, ahora si nuestra aventura comenzara rompiendo este bloque Ay cabrón, esta duro A la mano aguanta Espérate, espérate Está durísimo este cabrón Aguanta Hay un arbolito wey Pancracio, tu misión es cuidarlo Orínalo vale Riegalo, dale amor, escúpele Ok Mientras tu Dani, tu misión es golpear conmigo vale para que se rompa más rápido Ok vamos dale Echale amor Rápido, rápido, rápido La madre ya me dolió la mano wey Ah mira para hacer crecer el árbol Ten, Pancracio Pónselo Pancracio, hazlo crecer Ahí va Lo pongo, lo pongo Cualquier momento crece, ¿no? Creo que tarda un poco Creo que hay que romper más, ¿no? Porque se lanza No No Pancracio, tenías tanto por vivir Como cuatro minutos más de edad hermano Sigue rompiendo hermano, ya casi Ya falta poco, falta poco, falta poco Tengo más arbolitos ¿Para qué? No sé, pero ¡Apareció Pancracio! ¡Bienvenido a este mundo Pancracio! Hola, ¿qué pasó? Llevamos atrapados siete días aquí No te tires Pancracio Dios mío, está enfermo Espérate Ya, ahora sí ¿Qué pedo? ¿Tutorial? Ey, Silvio Gamer, qué bueno volver a verte Estos bloques son muy grandes, ¿no? Sigue picando el bloque gigante Y puede que encuentres cosas gigantes para divertirte Ay, cosas... Qué cosas gigantes, tutorial Ay, Pancracio, tú eres la cosa gigante que apareció Ah, sí, sí, sí Qué sabroso Oye, pero me estaba hablando como una voz especial Ahí toda rara hacia mí ¿Ustedes vieron? A ver, ¿cuál voz, cuál voz? No sé, se llama tutorial Ah, no sé No, ni yo no conozco a ese güey ¿Cuál será su apellido? ¿López? ¡Ah, la madre, güey! Creo que esto es para orcar a Pancracio Con pasión Cuerda gigante Yo lo veo promedio Hermano, ¿esto qué es? Parece un intestino Es gigante Solo dice cuerda gigante O sea, no... Ya tengo al Danny, güey, para orcarlo Ahora, desgraciado Solo dice cuerda gigante A ver, ¿qué hace? ¿What? Oh, lancé una cuerda, güey ¿Y qué hace? ¡Ah! ¿What? Soy como Spider-Man, espera ¡Oh, me puedo jalar a Andy, güey! ¡Hola! ¡Hola, da flechas! Y lo maté ¡Oh, espérate! Es que no tengo bloques Pero creo que sirve como Spider-Man Mira, salto, lo aviento para allá ¿Ya viste? Me jala hacia el bloque que quiero ir A ver, tírate al vacío ¿Cómo? ¿Al vacío? ¿Se columpió al vacío? A ver, tira uno para allá No, no, no Te tiras al vacío y te agarras Y te agarras para subir A ver ¡Wow! ¡Hay buen, chavales! ¡Oh, no, no, no! ¡Me asfixié! Bueno, pues se siente chido Tener una cuerda gigante Pero no sé para qué sirve ¿Qué haces, baboso? No se puede... ¿Cómo se salta? ¿Por qué la avientas hasta allá, hermano? ¡No, así no es! Dios mío, hermano, Dios mío Pancracio, tú no... No, Dios mío ¡No sean babosos, hermano! Tienen que ayudarme a romper esta coche Con permiso ¡Ay, te ayudo, man! Sigo rompiendo, hermano, ya casi ¡Un palo! ¿What? ¡Nuestros primeros arbolitos! No, Pancracio, tu premio es otro árbol Los cuidé muy bien, ¿eh? Vale, espérate Ya puedo hacerme palos, güey ¡Es más, Pancracio! ¡Tú piensas de crafteo, princesa! A ver, a ver ¡Ay, por fin! ¡Dame hice de crafteo! ¡Por fin me puedo craftear cosas, hermano! ¡Me sentía débil! ¿Ya la pudiste, Pancracio? Sí Ahí está ¿Hay alguien arriba del árbol? ¡Finche Dani, creo que me subió! ¡Ah! Vale, me llevo esto ¡Creció otro! Ahí está ¡Ah, perro! ¿Y por qué estás abajo de él? ¿Y por qué te hizo una flecha en la boca? ¡No sé! A ver, voy a ver la mesa de crafteo A ver si hay algo rico ¡Oh! ¡Oh, espérate, espérate! ¡Espada gigante de madera, eh! ¡Muchísimo poder de ataque! ¡Uh! ¿Cómo lo...? ¡Uy, se crafté bien fácil! Voy nada más a... A ver, espérate Me hago palos Me hago así Y así Y tenemos ¡Espada gigante de madera, hermano! A ver ¡Hala! ¡Oh, tiene mucho empuje, ¿no? ¡Uy, sí! Me quita un montón, eh Muchísimo poder de ataque y empuje ¿Cuándo te quita? Como tres o cuatro corazones Tres, cuatro corazones Ah, pues ni tan mal, eh Por eso los puedo empujar a la ñonga, ¿sí? Por eso se craftea super... Este güey no pudo volver Se crafté bien fácil Como una espada normal, hermano Te la regalo Déjame hago otra Ahí está Y si también hay una espada ¿También habrá un piquito? Ah, mira, sí Tenemos pico de madera gigante A ver Mira esto ¡Rico, hermano! Sáquate Vale, ¿qué dice? Mina en un área de tres por tres Ok Con clic derecho Mina el bloque gigante Súper rápido A ver ¡Uh, qué rico! ¡Uh, arbolito! ¡Eficiencia! ¡Qué cómodo, hermano! Sí, esta es otra historia, güey Mira todo lo que... ¡A la madre! Va súper rápido esta cosa, güey ¡Qué pedo! Me pregunto cuándo va a salir otra cosa interesante ¡Ah, por fin! ¡A la madre! ¿Qué es eso? Ok Estoy viendo que es como un bloque gigante Con un montón de bloquecitos Me gusta, me gusta A ver, dice Bloque gigante de piedra Colócalo para invocarlo ¡A la madre! ¿Quieren que lo...? ¡Ay, dejen de poner tantos bloques! ¡Qué pedo! A ver, va a quitar estos árboles Probando nuestro pico tres por tres Pico un poquito lento Pero ahí va Con las hojas yo creo, ¿eh? ¡Ah, pues sí, güey! ¡Ay, por ejemplo aquí! ¡No! ¡Así no! ¡No, el piso no! Bueno, este lo rompo normal ¡Aguanta! Ahora sí, tiramos Voy a tirar todos estos árboles aquí ¿Nos sirve para cocinar o algo? Ahí está, perfecto Yo, 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 yo Yo los estoy coleccionando Ok Vale, ahora sí tengo un montón de madera Así que ahorita no necesitamos árboles que estorben Bueno, llegó el momento de probar nuestro bloque ¡Ah, perro! ¡Qué bonito! ¿A dónde te vas? ¡No, papá! ¡No te vayas! ¡No te vayas, por fin! ¿Y ahora qué? Oh, espérate Tutorial Buen trabajo, Silvio ¿Y vamos al bloque de piedra gigante? ¡A la madre! Ok, ya Ok, ya había visto un trocito Pero qué pe... Oye, esa madre está más grande que este bloquecito, ¿no? Eh, promedio, yo creo Oye, ¿para qué haces eso, Dani? Cuando puedes aventar nuestra cuerda gigante Ah, pues es esto, ¿verdad? Bueno, eh No llega Creo que no, eh Vásica, vásica, vásica Creo que no llega ¡No, Pancracio! ¡Pancracio! ¡Oh, bueno! Me cayó, Pancracio Creo que mi cuerda la aventé muy arriba porque aún no cae Pero ni modo, tocó Haz tu puente, hermano Tú puedes ¡No, no hagas eso! ¡Te vas a morir! ¡No! ¡Oh, lo hiciste! Ah, no, no lo hiciste ¡Lo hiciste! ¡No, no lo logró! ¡Pancracio! ¡Oh, casi lo logró Pancracio! Buenísima, Pancracio Ahora sí puedo ir contigo ¡Chau! ¡No te muevas! ¡Ya! ¡Permiso! Espíjate Ahí está He llegado Vale, eh Ponemos un bloque Y ahora voy a poner estos bloques de la jungla Yo tengo miso de crafteo Yo tengo bloques de la... Dani se acaba de caer, hermano El bomboso Ponemos bloque de jungla Ahí está ¡Hemos llegado! ¿Y aquí qué hay que hacer? ¿Aló? ¡Ah, la madre! Que hay un como hoyote, ¿no? ¡Ay, qué rico! Sí, sí, sí ¡Ah, espera! ¡Güey, hay unos zombies gigantes! Hay uno chiquitito ¡Ay, mi pechito pechocho! Yo creo que hay que usar la espada No te preocupes Tengo una espada gigante Uy, es que están... Uy, no lo salgo Creo que tenemos que hacerles espacio A ver Vengan acá Vengan acá Les abro espacio ¡Percos, cochinos! ¡Suban! ¡Suban! ¡Yo puedo contra ustedes! ¡Toma! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Toma! Lo que no les puedo dar aún Ahí está ¡Ahí está! ¡Le estoy dando, le estoy dando! ¡Pencho, tú puedes, tú puedes! ¡Que salgan recorrando! ¡Ayúdenme! ¡Que van a matar! No, está complicado ¡Sí, cierto, sí, cierto! ¡Voy, voy! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Que me van a matar los desgraciados Si es que no vienen! ¡Toma! Estoy matando aquí a uno ¡Mate a uno! ¡No hacen nada, malditos! Vale, ya casi... Ya deben estar por morir, ¿no? ¿Cuánto aguantan estos desgraciados? ¡Mate a otro! ¡Buenísima! ¡Tú sigue! ¡Tú sigue! Ya, creo que solo quedan dos o tres Tres, 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 tres Pues le damos a la... Vale, ya solo queda uno Ahí está ¡Me lo agarro, palazos! ¡Pégale, pégale! ¡Que sufra, que sufra! Oye, este desgraciado, ¿cómo aguanta? ¡Ahí está! ¡Por fin! Ok, y ahora... ¡Ay, qué bonito! Mira, hay como... Su nido, a lo mejor está por aquí, güey Sí, hay como agüita Bueno, lo que estoy viendo es que hay un montón de minerales Entonces, a lo mejor esto nos sirve, ¿no? Podríamos picar el hierrito, cocinarlo y... Ya tú lo sabes, mi amor A ver, algo malo es que mi espada de piedra... Digo, de piedra Mi espada de madera está a punto de romperse, ¿eh? Pero bueno, a ver, vamos a picar esto así Espérate, ¿esto puede picar hierro? Ah, no, no puede, güey O sea, sí puede, pero no te da el mineral Creo que necesitamos un pico de piedra, güey Bueno, pues tengo piedra, ¡pagracio! Si escribimos pico Tenemos pico gigante de hierro Pico gigante de piedra Y el de madera, ¿no? Vale, voy a hacerme el de piedra Porque dice que mira tres por tres Y mira más rápido ¿Qué está haciendo el Dani? ¡Qué, no puedo dar! Ya tienes tu espadota Mira, ya tengo un picote de piedra, hermano Ahora sí, en teoría ya puedo picar esto, ¿no? ¡Oh, me da cocinado el hierro! A huevo, me voy a llevar todo Aguanten, aguanten Permisito Pancracio, con permiso Gracias Pues yo no sé para qué tenemos carbón Si ya me da cocinado esto Pero no me quejo Hola, ¿cómo andamos? Oye, hay un montón de mineral de carbón afuera, güey ¿Qué pedo? ¡Oh, nuestro bloque de pasto! Se ve bien bonito desde aquí Ahora, voy a picar lo suficiente para hacer una armadura Estaría cool hacernos así como armadura full hierro Y de ahí, de una vez Espérate, me hago un pico de hierro, ¿no? Puede picar el bloque gigante mega rápido, vale, me sirve Tomen Ahí le regalan esos piquitos para ustedes Y me puedo hacer una espada de piedra grande Ay, no Ni modo ¡Ah, la madre, güey! Ya tengo más de dos stacks de hierro ¡Pancracio! Mesa de crafteo, princesa Gracias Ok Voy a hacerme de una vez una armadura A ver, pechera Pantalón ¿Les hago a ustedes? Voy a hacer un montón A ver, pantalón para todos Ahí está Voy a hacer hasta para, yo qué sé Extras, hermano ¿Qué? ¿Casco de hierro gigante? ¿Le da protección full? Oye, creo que Creo que ni siquiera tenía que hacerme la armadura de hierro, güey Mira este cascote Como lo tengo en la mano Para un cabezazote A ver, si me lo pongo No, bebé ¿Cuál? Ok ¿Cómo? ¡Ah, toma! ¡Ah! ¿What? ¿Y eso? Hermano, el Dani acaba de salir corriendo Digo, es volando ¡Mira! ¡No, bebé! ¡Me puedo empujar, hermano! Dice, te da protección full hierro Corre y empuja a los mobs cercanos ¡Ven aquí, Pancracio! ¡Poder de cabra! ¡Ya! ¡No! ¡Pancracio! ¡La madre! Uy, esto está peligroso Ven, aquí le regalo un casco ¡Ya! ¡Aquí la Pancracio! ¡No! ¡Ey! Aguas, aguas ¿Quién se lo llevó? Ay, me lo llevé yo, toma ¡No! ¿Cómo se hace? Ahí es Es con hierro normal, güey Sí, ahora puedes empujar cuando corres Con la cabeza así ¡Ah! ¡Ah! ¡Pela de cabras, Pancracio! ¡Toma! ¡A la madre! ¡Toma! ¡Ah! ¡Aló! Casi me matas, maldito ¡Ah! ¡Toma! ¡Me quiere matar! ¡Está loco! ¡No! ¡No! ¡Ven aquí, maldito! ¡No! ¡Me lea! ¡Oh, maldito eres bueno! ¡Eres bueno! ¡Ya! ¡No, bueno! ¡Dios! Bueno, entonces sí me puedo poner la pechera, güey Entonces me hago así Pantalón también Y también me hago unas botitas Ahí está Para verme sexy, hermano Ahora toma tú Te regalo estos pantalones También te hago el casco de Dani Las botas del... ¡Me mato! ¡Oh, bueno! ¡Eje! ¡A la mano! ¡Toma! ¡Toma, hermano! ¡Para que tenga ropa! Ahora sí, pues podemos irnos de aquí, ¿no? Vamos de vuelta a nuestro bloquecito Y vamos a seguir picando ¡Eh! ¡Alguien pónganse acá! ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea! ¡Lo voy a... ¡Qué graciao! ¿Qué le pasó? ¡Quédate ahí, Dani! ¡Te voy a empujar! ¡Vale! ¡Cómero, mangracio! ¡Dale! ¡Ya! ¡Me caí! ¡No puede ser! ¡Esperate! ¡Cuerda, sálvame! Bueno, me morí Permisito Voy a lanzar mi cuerda Ahí está ¡Adiós, estúpidos! ¿A no? A ver, entonces, en teoría Si me pongo aquí El bloquecito El pico ¿Qué? ¿Ya se hizo de piedra? Sí, cuando hicimos el mundo así Bueno, cuando aparecimos ese bloque Cambió de piedra Pero este bloque dice Que lo puede minar súper rápido Con darle así, nomás ¡Ah, mira! Nos está dando hierrito Pero esto no está cocinado, hermano ¿Qué cochinada es esta? Eso no sirve Para eso Bueno, el oro podría ser Haz unos hornos, güey Sí, así podemos agarrar Bueno, ¿para qué queremos oro, no? ¿Para irnos sexys? Pues sí ¿Por qué no? Rompiendo, rompiendo, rompiendo ¡Ah, por fin, hermano! ¡Otro bloque! Tengo bloques gigantes ¿De granja? ¿De granja, hermano? Yo para que quiero Bueno, supongo que lo va a poner Tiene bloquecitos como de Pues sí, como de granja ahí En madera clara Ni idea, hermano Bueno, por algo nos lo da el mundo Así que hay que esperar Que venga pancrasio Ahora sí ¡Lo ponemos! ¡Oh, la madre! ¡Qué bonito! ¡Adiós! ¡Que te vaya bien! ¡Oh, papá! Ok, en cualquier momento Nos va a decir algo ¡Oh, está cargando! ¡Ajá, mi copu! Está cargando ¡Oh, la madre! ¡Ay, tiene una aldea! ¡Ah, no, paposo! ¡No, yo no tengo que te metes! ¡Uso la cuerda! ¡Uso la cuerda! ¡Uso la cuerda! ¡El poder de la cuerda! Lo hice, me he salvado inútiles Vale, voy a poner un bloque de una vez Y morí A ver, apuntamos a la aldea ¡Techo, techo, techo! ¡Pervisito! Llegué ¡Techo! ¡Adiós, gracias! ¡Chive, chive! ¡Vira, vira, vira, vira! Ahí está, a ver ¡What the fuck! ¿Qué es esta madre? ¡Qué chido se ve! A ver ¡Ah, tengo un arco gigante, hermano! ¿Y esto para qué es? ¿Qué dice arco gigante? No sé, no tengo flechas ¡Ah, gracias! ¡Eh, no, no sirve! No, no, cuando... A lo mejor un arco gigante debe usar flechas gigantes No sé Pero hay aldeanos, güey ¿Habrá un aldeano aquí como herrero? ¿Te empujé? Perdón Pues no sé qué tengo que hacer con este A lo mejor tengo que... ¡Ah! ¡Ah, mira, ya descubrí qué hacer! ¡What the fuck! ¿Qué está pasando? ¡Arco lleno! ¡Pégale con la cabezota! Hermano, espérate Creo que vamos a descubrir algo ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? Si le doy click derecho al arco Y dispara Leo ¿Cuál arco? A este arco gigante que estoy poniendo ¡La madre, hermano! Mira, ¿y cómo lo tienes? No sé Le di ahorita Mira, sí, dispara flechitas, güey ¡Ah! ¡No saco ralaros, chicos! Mira, disparen mis arcos Dispara muy raro este arco De hecho, tiene muy mala puntería Ahora que lo veo ¡No, activalos, nadie! ¡Dales click derecho! ¡Yo voy a poner un montón de arcos! ¡Ahí está! ¡Diparen, diparen, diparen, diparen! ¡No estoy colocándolos! ¡Amigo, no dispara nada! ¡Haz que dispara! Sí, 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 dispara, güey ¡Confía! ¡Dales click derecho, güey! ¡Amigo, no hace nada de daño! ¡Ay, la madre! Sí, empiezan a cargar la flecha No hace nada de daño, sí Creo que están disparando entre ellos Ahora que lo pienso Creo que sí, se están disparando entre ellos Sí, porque apuntan a la entidad más cercana Parece ser ¡Mira, ese sí le dio! De uno en uno ¡Dipara, princesa! ¡Ahí está! ¡No les estoy pegando! ¡Uy! Yo les ando dispara ¡Ah! ¡Maldito asqueroso! Oye, ahora que morí Me acaba de salir una barra de vida arriba Dice Horda de Pillagers gigante Y acá dice Esos Pillagers son peligrosos Además, eres muy chiquito para derrotar ¿Eh? ¿Cómo saben que lo tengo chiquito? Bueno, espérate ¡Lo tengo! Equípate a los aldeanos con armaduras Y utilice ese arco en el centro ¿No se encueramos? ¡No, no, no! ¿Cómo? No, encuerarlos no Dice que le demos armadura a los aldeanos, güey A ver, carnal ¡Armaduras! Sí, sí, le voy a dar mi pechera a este güey ¡Toma! ¡Hola, madre! Espérate, carnal Ese güey le di... Ahora tiene espada Es aldeanos Está vengando de un güey Bueno, me gusta Acaba de matarse a un Pillager Espérate que le voy a dar a este aldeano también Toma, toma una presa Ahí está ¡Ataca! ¡Ataca, carnal! Voy a buscar más aldeanos, güey ¡Revíntalo, revíntalo! ¡No! ¿Dónde están más aldeanos, güey? Hola ¿Están en las casas? Aquí Te voy a dar mis botas a ti, carnal ¡Ve y pelea! ¡Eh! ¡Eh! ¡Están entrando! Ahí está Necesito más mesas de crafteo, hermano Siento, hermano Tengo tres pecheras ¡Me están matando! ¡Tengo corazón! ¡Ah! ¡Me he volado! ¡Tapo! Ahí está Aquí me voy a curar, güey Necesito comer zanahoria ¡Eh! ¡Hay un Pillager que me quiere matar, güey! ¡Ahí va a ser el último, es el último! ¡No! ¡Me quiere matar! ¡Ayuda! Ahí está ¡Uy, no! ¡No, ven, te matas! ¡Eh, tú, aldeanos! ¡Sálvame, baboso! ¡No me ayudan, güey! ¡No puedo quitar esto! Ahí está ¡Soy libre! Vale, ¿dónde está el aldeano? ¿Dónde hay más aldeanos? ¡Aldeanitos! ¡Aquí! ¡Toma! ¡Eh! ¡Se lo di a través de la ventana, güey! A ver, tú también Agarra, tú también agarra Vale, creo que ya le di a todos Ya se murieron ¿Ya? Me sale que queda un Pillager, eh ¡Ah! ¡Es aquí dentro de la casa! ¡Ah, sí, aquí está, güey! Vale, eh, ataca tú, carnal Eh, te voy a dar estos pantalones ¡Toma! Ahí le di Ahí le abrí la puerta ¡Vele contra él! ¡Ay, me empujaron, babosos! Bueno, creo que lo hicimos, ¿no? ¿Ahora sí ya mandaron a todos? Ya Menos mal, hermano Ya me había quedado sin armaduras Y miren, al menos tengo amigos ¡Ah! ¡No me empujes, baboso! ¡Toma! ¡Ataquen mis aldeanos! Ah, no te atacan, güey ¿Por qué? Mano Creía que te iban a atacar, ni modo Pues mira, al menos descubrí que el arco Si lo pones y le das clic derecho Pues ataca Pero ahora si no hay enemigos ¿A quién ataca? ¡A ti! Bueno ¡Auch! ¡No me empujes, baboso! Vale, pues yo creo que entonces Hay que volver a nuestra aldea, ¿no? Digo, nuestro bloque de allá Aquí parece ya no haber nada más A ver, Daria, empújame ¡Quiero llegar allá! ¡Es drama! ¡A ver! Adiós, carnal Que te vea bien ¡No! ¡Ah! ¡Ay, qué pasó! ¡Casi no llego! ¡Ah, no! Perdón, me espanté ¡Auch! ¡Baboso! ¡Sácate, sácate de aquí, güey! ¡No, no, 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 no! ¡Adiós! Vale, ahora sí Te vas a morir, creo, eh, carnal ¡No, mira! Mira, te quedaste ahí Y si te pongo el bloque ahí El arco ahí Bueno Ponemos una camita por si acaso Ya tengo mi spawn point ¡Y un huevo de lobo! Mira, este va a ser mi hijo Te vaya afuera Ni modo Me voy a quitar el cajo ¡Oh, a la madre! ¡Me acaba de dar una cosa, güey! Espérate, a ver Ah, no, agarro, agarro, agarro Tengo un montón de basura, güey Deja a ti ir a los videos del Dani Ok, conseguí bloque de mena De diamante gigante Ah, no, está bien largo el nombre, güey Ponlo Pues está bonito Tiene bloques de diamante A lo mejor ahora podemos estar Full diamante, hermano A ver, permisito ¡Yo te invoco, princesa! ¡Qué bonito se ve! ¡Adiós! ¡Yo te invoco, preciosa! ¡A la madre! Arácnido gigante Ok, eso no me gusta ¡A la madre! Ok, parece... ¿What? Ah, está lanzando el... Pero qué mala ¡Ah, Pancracio, eres un genio! ¡Ahí voy, Pancracio! ¡Deja de poner bloques! Ahí caí Hola, princesa ¡Hola! ¡Dios, baboso! Vale, estoy viendo que hay un diamantito por ahí De hecho, hay un montón de diamantes ahí en la pared Pero a ver, voy a subir, aguanten Ahí está Buenas, comandamos Mira, acá también hay un hoyo Y hay un diamantito ¿Será que rompemos este diamante para equiparnos primero? Ya nos quedamos ¡Ah! ¡Ah, Pancacio, ya lo viste! Estoy bien ¡Ah, la madre! ¡Y zombies también! ¡Mira! Conseguí bloques de diamantes ¡Ah! ¡Chu! ¡Chu! Espérate, carnal ¡Alíjate! Uy, mi espada se va a romper, ¿eh? Si no conseguimos un arma mejor El arco este como que... Como que es muy lento ¡Oh, niño! Un niño Mátalo a golpes Oye, hay dos caminos Yo voy a ir a la izquierda, ¿no? El de la izquierda El de la izquierda Sí, porque el de los zombies le da una hueva, hermano A ver, aguanta Voy a hacerme una espada de diamante al menos Ah, sí Diamantitos Mesas de crafteo Perfecto A ver, primero Armadura de diamante Ahí está Ah, pero esto no es gigante, güey Bueno, no pasa nada Mínimo me va a cubrir más Ahí tienen, se los regalo Perfecto Y ahora Mi espadita de diamante ¡Ay, qué rico! Mínimo ahora ya podemos hacer más daño, ¿no? ¡Ataquen! ¡A la carga! Uy, hay una baja ¡Ah, la madre! Hay unas arañas venenosas aquí Aguas Dale, permiso 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 Estoy cruzando ¡Dios, cuántos bichos! ¡Ah, me están atacando las malditas arañas! ¡Las odio! ¡Rompan los spawners! Ahí está ¡Ah, ahí está! ¡Uy, su madre! Rompí un poquito más Que solo el spawner, ¿eh? Ni modo Ya rompí un spawner, chicos Falta romper el otro Aguántenme A ver si rompemos ¡Ala! Ok, ya la abrí a los zombies ¡Ataquen, chicas! ¡Una araña venenosa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ataca! ¡Ataca, panguera! ¡Ataquen a esos bichos! ¡Voy! ¡Es mío! ¡Malditos bichos! ¡Es mío! ¡Lo tengo! ¡Antorcha gigante! ¡A huevo! Vale, me llevo la telaraña también ¡Ahí está! ¡Rompe, rompe! ¡Eso hago, eso hago! ¡Estoy rompiendo! ¡Ahí está, lo hice! ¡Eso, eso! Ahora solo maten a esto ¿Qué hace la antorcha gigante? ¡Asusta a los mobs hostiles! ¡Incenderá las telas arañas! ¡Ah! ¡Baleón! ¡Los espantos, mobs! ¿La tengo que colocar? ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Algo hice! ¡Pero me siguen atacando los malditos! ¡Chú! ¡Váyanse! Creo que no espantan a los zombies, ¿eh? Creo que los zombies no me tienen miedo Al menos espantan a las arañas, creo ¿O no? ¡Mira, sí! ¡No me atacan las arañas, güey! ¡Hay un montón de arañas! ¡Ah! ¡Hay una araña peludota ahí, güey! ¡Gobbis nalgas! ¡Ay, what the fuck! ¿Ya lo viste? ¡Aragnido gigante! ¡Están tirando arañitas! Eh, maten a los zombies de aquí ¡Estorban! Vale, me voy a poner un arco Ahí está Ahora cruzamos por acá ¿Y la araña? ¡Ah! ¡Está ahí! ¡Oh, me muerde! ¡Toma, torcha! Algo hará la torcha, güey Dice que los espanta Pero no parece Hay que matar a todos los bichos, güey A ver, voy a matar a la araña gigante Que parece la misión ¡Muere! ¡Muere, maldita! Yo estoy peleado con la araña, güey No manches, todos se murieron ¡Toma! ¡No, estoy aquí, hasta aquí! ¡Me estoy atacando con mi cuerda, güey! ¡Es mi arma más potente! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ya no me va! ¡Ey! ¡Se está escondiendo ahí arriba Mientras tira huevos! ¡Ven aquí, maldita! ¡No puedo romperle! ¡Malditas arañas! ¡Ayúdenme, chicos! ¡No puedes! ¡No puedes mucho! Voy a subir estos bloques Y voy a romperle al bloque Al que está atorado ella ¡Ahí! ¡Cállate, maldita! ¡Qué asco! Es que la maldita se escondió Para tirar huevecillos, hermano ¡Pícale la cola! ¡Pícale la cola! ¡Pícale la cola! No, no, no me hagas eso Ahí la matamos Ya casi, no tiene poca vida ¡Tiene poca vida! ¡Ya, apunto! ¡Muérete, maldita! ¡Dios mío! Es que está invocando Un montón de arañas bebés, güey ¡Me cagan! ¡Chu, chu! ¡Dale con la espada, pancracia! ¡Por qué le has con un pico! ¡Hazte una, imbécil! ¡Portivo con el pico, pancracia con el pico! ¡Ahí está! ¡Ah, por fin! Y ahora, ¡espándense! ¡Ah, hombre! ¿Qué se va a espantar? No, pues como que no funciona La antorcha esta, eh Me desopcionó un poco Dice que incendia las telarañas Pero yo no veo que incendie ninguna ¿Será que incendia estas? A ver ¡Ah, mira, sí! ¡Ah, vale! Desaparece todas las telarañas Ah, bueno, eso está bonito Ahora, vámonos de aquí Que no me gustó este lugar Está lleno de caca, hermano Quiero seguir picando otros bloques ¡Desaparezcan! ¡Ah, bonito! ¡Qué bonito! Vale, venimos y sirvió de algo, güey Vale, permisito ¿Qué haces, hermano? Estás picando los bloques de allá Mira, acá también que había más telarañas Ahí, eliminadas, hermano ¡Qué bonito! ¿Y acá abajo dónde lleva esto? ¿O es al mismo lugar? Es el mismo Creo que es al mismo lugar, ¿no? Sí, sí, sí Vale, me voy de aquí Me voy de aquí No quiero estar acá Permisito Oigan, me acabo de percatar De una cosa importante Miren esto No sé, creo que me lo soltó la araña, güey No tengo idea De mi lado la agarré Porque tengo un montón de basura Dice Escudo gigante de diamante Bloquea ataques y refleja proyectiles A perro A ver, a ver, a ver Toma Dispárame con esto A ver, a ver, espérate Ahí está Estoy cubriéndome A ver, dame Estoy cubriéndome, estoy cubriendo Ahí está, ahí está A ver A ver, te lo reflejó, ¿no? A ver Sí, sí, sí A ver si me pongo más lejos A ver, dispárame Ahí está Bueno, reflejar, reflejar como que no, ¿verdad? A ver, otra vez Creo que de cerca Bueno, algo es algo, hermano Dice Refleja proyectiles y bloquea ataques A ver, golpeame Espérate, espérate Estoy cargando, estoy cargando Ahora Bueno, golpeame Bueno, al menos no me puedes golpear, hermano Ni modo Vale, permisito Vamos a ir entonces Hacia el bloque principal Adiós Ahí está Eh, mira, ahora es un bloqueito de diamante Uy, su madre Uy, ese güey se pasó y se fue a la... Se fue a la droga, hermano Ni modo Adiós, Dani Vale, ¿y este qué nos da? Mira, esmeralda Eh, ¿rieles? A ver Esmeralda ¡Sácame! Vale, telarañas Esmeralda Vagonetas Eh, podemos hacer al menos un circuitito ahí con las vagonetas, güey A ver, toma Hazte algo, pancracio Sigo rompiendo ¿Cómo van con su circuito, chavales? Excelente Excelente A perros Hicieron como... Como nada más un... ¿Cómo? ¡Oh! ¡Oh, que me ha dado algo! Espérate ¿Qué es esto? Bloque de lava gigante, güey Mira esto, mira esto, mira esto Bueno, al gigante no es Bueno, mi manita está como... A baño humilde, ¿no? Pero si te das cuenta Tiene como una mini estructura ahí de... De fortaleza, ¿ya vieron? En mi manita Es como una fortaleza de las del nether, güey Vale, a ver, la voy a colocar entonces ¡Pah! ¡Adiós! ¡Uy, es infinita, no se gastó! ¡A la madre! ¿Y dónde se fue? Ah, se fue para allá ¡Adiós, preciosa! ¡Con Timboco! ¡A huevo! ¡A la madre! ¡What the fuck! Las cosas arriba Ah, sí, ahí... Acabo de ver que hay como dos blazes gigantes Tres blazes gigantes ahí, hermano Ok, y cambió el bloque del centro, ¿eh? Pero bueno ¡Vayamos! Adiós, Dari, que te vaya bien Vale, voy a atinarle justo a ese pilarcito Para que no me muera ¡A huevo! ¡Ahí te voy, San Pedro! Llegué ¿Y estos güeyes son malos? Pues con el escudo no van a hacer nada, ¿no? En teoría A ver ¡A huevo! ¡Les puedo reflejar! ¡Ay, me quemo igual! ¡Me quemo, aguanta! ¡No! ¡Me quemo! ¡Ah, esto no es lava! Vale, vale, me salvé, me salvé, me salvé Aguanten, aguanten Necesito poner bloques que no se quemen Estos ¡Au! ¿Qué me está quemando? Oigan, creo que... Creo que igual los bloques de abajo te queman, ¿eh? No me crean, pero no sé Estoy subiendo, estoy subiendo Aguanten ¡Ahora sí, dispárenme, malditos! ¡Uy, hay un cofre allá! ¡Esperate! ¡Ahí, le estoy reflejando las bolas! Bueno, más o menos ¿Cómo, cómo? ¡Ay, que mi arco les dispare! ¡Qué arco de miércoles, hermano! ¡Eso, eso! ¡Párate detrás de mi hermano! Voy a hacer una torrecita aquí Así les puedo dar más fácil A ver ¡Ahí va! ¡Eh, maté a uno, maté a uno! Ok A ver, me paro más acá arriba Ahí les apunto ¡Vamos, disparen! ¡Ahí está! ¡Eso te puedes! Son malísimas, hermano Las bolas estas, ¿eh? A ver, estoy enfrente de este güey ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Dale, Bopi! ¡Ahí está, por fin! ¡El otro! ¿Saben? Creo que acabo de descubrir Que tengo que apuntarles yo, ¿eh? O sea, si yo le apunto A la cara de este güey A ver ¡Ahí! ¡Eso, eso! ¡Falta solo este! ¡Falta solo este! ¡Uno más! ¡Muere, maldito! Disparame cuando quieras ¡Ahí va! ¡Toma! ¡Ay, no murió! Este aguanta, aguanten Este a lo mejor está OP ¡Uno más, güey! ¡Uno más, carnal! Solo disparame ¡Cámara, güey! Te dejo dispararme, güey ¡Ahí está! ¡A huevo! ¿No nos soltaron nada? Hermano, qué basura Ah, no, espérate Olvídalo, aquí está Tenemos una vara gigante de Blaze O sea que Una varota, hermano ¡Ay, padre! No, pues no hace nada Aguas ¿Y pancaracio ahora que lo pienso? Haciendo el riel Vete con nosotros, princesa Pues la super vara de Blaze esta ¿Dónde me la...? Espera, espera, espera No sé, y si la... ¿Y el cofre? Ah, voy, 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 voy A ver, déjala crafteo en polvo ¡Ah, mira, sí! Polvo gigante de Blaze, guacha ¡Un polvote! Está grandote Un polvote A ver, tiene esta basura ahí Ahora... Perla de Ender gigante Un poco pesada ¡Ah, madre! Eh, hay otra ahí, eh, para ti ¡Ah, es infinita! Ah, no, había una para cada uno Bueno, ni modo ¿Esta la puedo usar? Eh, no la puedo usar, güey ¿Ah, no es infinito? Es infinita, sí, sí ¡Ah! ¡What! Eh, me está dando un montón Bueno, me las quedo, supongo Pero, ¿y cómo la hacemos aquí? Entonces, junto a esta perla Polvo gigante Lo junto con esto ¡Ojo gigante! ¿What? No sé qué acabo de hacer Pero acabo de lograr algo Ahora tengo 11 polvos de... ¡No me quejo, hermano! Voy a hacer 12 ojos gigantes, entonces A ver, hacemos así Ponemos las perlas estas Y ahora tenemos... ¡13! ¡Ojos gigantes, Ender! ¿Y si le doy clic derecho? ¡Ay, me dio ojoso! ¡Ey, se gastó! Pero no me hizo... No dio nada ¿Qué pasó? Usé el ojo, pero no pasó nada Tengo 12 ojos Me los voy a guardar por si acaso, ¿eh? Porque ahorita lo gasté Y no pasó nada, güey Hay que buscarlo donde quedó A lo mejor se fue para abajo No, ni idea, ahí hay basura A ver, volvamos al bloque este Veamos cómo está la madre Que hizo Pancracio ahí Y de una vez tiro Nuestro bloque de Blaze Digo, de lava Tenemos nuestra... ¿Qué es esto, Pancracio? Está divertido ¡Ni siquiera sirve! ¡Pancracio lo sufre! ¡Ni siquiera sirve! ¡Empújame! ¡Empújame, princesa! Ahí está ¡Acelérale, acélérale! Pues eso, voy al máximo ¡Guau, qué diversión! ¡Empújame! Mientras aprovecho ¡Acelera! Comente en coche Si les gustan estas cosas ¡Vamos! Si llegan hasta aquí En esa parte del video ¡Guau, qué velocidad, Pancracio! ¡Qué emoción! ¡Ya sé! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡A ver, así llega al final! No me gusta Vale, ni modo ¡Ah! ¡No! ¡No, nuestro bloquecito! Ni modo Ahora voy a seguir picando este Permisito ¿Este qué da? Arena de alma Hongos Hay como los de tus pies, Pancracio ¿Y eso? ¿Qué? Eh, pues dan cositas normales Nada del otro mundo Pura basura Pura basura ¡Pura! ¡Ay, qué rico! Me acaba de dar algo gigante, hermanos Cohete gigante ¿Qué derecho para usar? ¿Vuela al estilo cohete? ¡Ah! ¡Ay, me quedan dos cuerdas! ¡Pérate, espérate, espérate! ¡Pérate, espérate! ¡Aguanta! Bueno, me morí Ok, esto es peligroso, hermano Y no sé por qué me sale algo Es un cohete, güey ¡Ah! Es como tener elitras Pero, pero vuela súper raro, güey O sea, vuela sin elitras Mira, me estaciono ¡Aperro! Está cool, está cool para moverse Pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Vaya que nos matemos como Como los estúpidos Como yo Se están divirtiendo con sus cohetes Por lo que veo, ¿no? ¡Está muy bonito! ¡Mucha risita! ¡Mucha risita! ¡Me creo avión y todo! ¡A la madre! ¿Qué pedo con ese güey? Agua, no te vayas a morir, hermano Porque te estarías un... ¡Puf! Como mosca al parabrisas, hermano ¡Eh! ¡Eh! ¡Me soltó algo! ¡Esto está rico! ¡Me soltó una librería gigante! ¿Yo para qué quiero libros gigantes? ¿Vale? A ver, eh... Pues supongo que sea el siguiente nivel ¡No te invocó! ¡Adiós, preciosa! ¡Que te vaya bien! Bueno, esto tiene que estar chido, ¿no? Me imagino Cualquier momento aparece, ¿no? ¡Hola, madrón! ¡Ahora sí! ¡Hola, madrón! ¡Ah, no, sí! ¡Podemos volar! A ver, no hay nada ¿Y la entrada? Sí, normalmente hay oyotes por aquí, ¿no? A lo mejor está a un lado Espérate Vuelen por alrededor A ver si por aquí hay algo A ver Yo aquí no veo nada De este lado tampoco Vale, dejamos esto ¿Tampoco? Lo tenemos que hacer nosotros ¡Ah, no, sí! ¡Hay un ojito ahí abajo! ¡Ah, no, se trajo! ¡Y ya! ¡No, no te falle! ¡Acá, chicos! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Tírale al ojo, Silvio! ¡Ya! ¡Lo hice! Oye, porque hay esqueletos gigantes ¡Hay esqueletos gigantes, amigo! ¡Chu! Creo que Macrao se murió, ¿verdad? Hola, padre Hola Vale, voy a reflejarle las flechas A los desgraciados estos ¡Ahí, mueran! Mientras ustedes sufren, hermanos Yo voy a ver si hay algo Por aquí Oye, aquí hay algo, ¿eh? Acá hay bedrock No sé, bedrock Pero es bedrock, hermano A ver, deja, aguante Voy a buscar por aquí A ver si hay algo importante No parece que hay nada No parece que hay nada ¿En el segundo piso? ¡Ah, es verdad! En el segundo piso ¡Piu! ¡Auch! No hay nada Ah, no, sí, hay unos esqueletos, güey Y también hay un cofre Permisito Uy, me llevo esto No sé qué es, pero aguante Que me están matando ¡Ah, me van a matar! ¡Aguanta! Necesito comer algo ¡Ah, espérate! ¡Sufran con mi antorcha! No hacen nada la maldita antorcha, hermano Espérate ¡Ah! Me morí A ver, nuevamente Atínale al hoyo Y... Llegué A la primera ¡A la madre! ¡Se bajó, hermano! ¡Lo habías logrado! ¡Ay, a la pancreas! Vale, a ver, esto dice ¡Ay, no lo puedo leer ni siquiera! ¡Ay, qué! ¡Está súper largo el texto, hermano! Lo pongo acá Modificación de flechas fuertes gigantes ¿Qué tienes hecho para usar? Modifica el arco gigante Para disparar flechas explosivas Modificación de flechas fuertes gigantes Tu arco gigante Ahora dispara flechas explosivas gigantes Que buscan a los enemigos Ok, a ver Disparan al enemigo ¡Au! ¡Ese es pancreasio! ¿Ese es pancreasio? ¿Ya no hay esqueletos? Ah, pues eso Es que tú eres mi enemigo, hermano ¡Vamos! Mira, ¡ataca, arco! ¿Viste? ¿Por qué a mí? Pues no ¿Y por qué no? ¿Y por qué sí? ¿Y por qué no? Porque sí Fijamos Oigan, ¿y aquí qué hay que hacer o qué? Hay una puerta de bedrock ¡Ay! ¡A la madre! ¡Qué miedo! ¡Qué pedo! ¡Pancreasio, ¿qué hiciste? Yo no hice nada, lo juro ¡Ah, bueno, te creo! ¿Ey aquí o qué? Baje, baje, baje Mira, mira, mira ¡Ah, güey! ¡Qué pedo! ¡Pero es un portal gigante! ¡Qué bonito! Bueno, gigante ¡Ey, pero está apagado! Espérenme ¿Está apagado? Sí siento, está apagado A lo mejor hay que hacer algo aquí, güey En esta cosita brillosa A ver, métete No sé, güey Supongo que hay que tirar el ojo, ¿no? Ahí No, pero... ¡Ah, se pone aquí así, güey! ¡Ah, la madre morada! ¡Ah, qué rico! ¿Y esto? ¿Vale? Ya sabe lo que dice Sí, entra ¡Ah, la madre! Acaba... No nos mandó a Led Nos apareció un bloque gigante de Led Con tres dragonas, güey Bueno, vuelen Aquí está, aquí está, aquí está la dragona ¡Ah, la madre! ¡Qué ruido! Ah, pues la desgraciada Dice que hay tres dragones ahí Pero yo solo veo uno, así que... ¡Ah, la madre! Y un chico de cristales ahí, ¿ya vieron? ¡Con la cuerda! ¿Lo está rompido con la cuerda? ¡Vira, mira, mira! ¡Ah, la madre! ¡Está loco ese hombre, hermano! ¿Sabes qué también? Ya lo rompaste... Ah, bueno Ok Pues llegó el momento Arco, arco, arco Flecha explosiva, flecha explosiva, flecha explosiva ¡Ataca, flecha! ¡Lo hicimos! Ya voy, llegué Sigue viva Oye, acaba de aparecer otra dragona Y acaba de aparecer más cristales Creo que esto no acaba, ¿eh? Es trampa Voy a poner un montón, un montón, un montón, hermano Ahí está Vale, ponemos, ponemos todo esto Ahí está Y que maten a la dragona, ahora sí ¡Eh, se está yendo! ¡Está viva! ¡Está viva la maldita! Vale, a ver, ahora sí ¡Ataquen, ataquen! ¡Ay, que muera! ¡Ataquen, ataquen, ataquen, ataquen! Sigue rompiendo los cristales, hermano Tú rompelos, vale, confío en ti Yo voy a preparar la artillería pesada Voy a poner aquí un montón de arcos Ahí está Ahí está Y ahora A iniciarlos ¡Preda todos, mis arquitos, ataquen! ¡Ataquen! ¡Ataquen, mis arcos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ataquen con todo! Ahora sí murió ¡Miren, amigos, lo hicimos! ¡Lo pasamos! Y ahora solo queda Pesarnos No, pues yo me voy a meter aquí Con un chapuzón así, hermano ¡Fío! Bueno, espero que les haya gustado Puchi, puchi, puso Llegaras aquí y comenta Yo qué sé Gigante Y ya está No, comenta la palabra Bloquesote, ¿vale? Para saber si llegaron hasta acá Ahora sí, besitos Nos vemos en el próximo video Bye, bye Adiosito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!